¿Harás lo que te diga? ¿Qué quieres que haga? Pégame. Eres una niña de 15 años. ¿Qué cojones? Eres una nenaza, así que recibe como una nenaza. Joder. Sácate el tampón, Dave. Puede que vayan disfrazados, pero no estamos en Halloween. Son auténticos superhéroes. Hit Girl y yo entrenábamos todos los días. Y cada vez se nos unía más gente por las noches. Coronel Barras y Estrellas, listo para servir. Intenta divertir. Sí, no. ¿De qué sirve? Voy a hacer que Kikaz pague por lo que le hizo a mi padre. ¡Eh, Kikaz! A partir de ahora seré el puto amo. Estoy creando un ejército del mal. ¿Quién es ese tío? Afirma ser el primer supervillano del mundo. Qué gilipollas. Vamos a acabar con esos frikis disfrazados. Todo el que lleve máscara será detenido. Prométeme que nunca más volverás a ponerte ese traje. Kikaz no es un disfraz. Es quien eres en realidad. Mi padre me hizo jurarle que jamás dejaría de defender esta ciudad. Estoy preparada para lo que sea. Tenemos que darlo todo. Esta espera me pone. ¡Mira el pajarito! No hay lugar para cretinos disfrazados. Solo para héroes de verdad. Que sepan machacar. Comienza el juego. ¿Pero quiénes sois? Somos los buenos. Estáis muertos. ¿Qué pasa, Howard? ¡Franco! ¡Tienes un perro en las pelotas! ¡Aaah! ¡Canto! ¡Aaah!